Un saludo fraternal a todas las personas que me acompañan. El día 21 de febrero a las 3 de la tarde en la sala Lezama Lima de la Fortaleza Morro Cabaña como parte de la Feria Internacional del Libro que se celebra todos los años en Cuba, los invito a que estén para presentar La Música de Brasil, un libro que va a estar también en el stand de la Editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Un abrazo donde quepamos todo y nos vemos en la feria. ¡Gracias!